¡Gol! 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 ¡No digas Sangoy! ¡Diga Sangoy! ¡Apareció la conexión Argentina! ¡Apareció el tango! ¡Apareció la melodía! ¡Asistió Óscar Trejo! ¡La empujó Gastón Sangoy para hacer el tercero en el Molinón para el Sporting! ¡Marca Gastón Sangoy! ¡Marca el conjunto rojiblanco! ¡En el 66 de partido! ¡En el Molinón asistió Óscar Trejo! ¡Marcó Sangoy! ¡Sporting 3! Fútbol Club Barcelona 1